Hoy celebramos el sexto aniversario del teatro, el teatro regional Lucho Gatica y que mejor que hacerlo con una gala lírica, con los mejores exponentes hoy día a nivel nacional del canto lírico que se reunieron en un repertorio que fue del agrado de todos los rencaguinos para reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando por la cultura no solamente desde el ámbito del teatro sino que también la corporación tiene el rol de poder desarrollar actividades culturales en diferentes centros culturales que tenemos en la ciudad La verdad estamos muy contentos en nuestro sexto aniversario con esta gala de ópera viva hermosa, precioso, espectáculo de gran nivel que pudieron disfrutar todos los rencaguinos y gente que vino de muchos lugares así que estamos muy contentos y muy satisfechos de este gran espectáculo que hemos brindado a nuestra querida comunidad Bueno, fue maravilloso cantar junto a grandes colegas de la lírica nacional bueno, nacionales pero también internacionales porque nos presentamos todos en otros países con nuestro arte Y de eso se trataba también de acercar a la gente a la lírica y también hicimos cosas que no son tan conocidas y a la gente le gusta mucho o sea, hay que incorporar también cosas que no son tan conocidas para el público más masivo Mira, para mí fue excelente esta presentación para mí algo nuevo, yo no había participado nunca así que muy enriquecedor participar de la cultura Me encantó, he estado casi en todos los aniversarios del teatro y me fascinó, encuentro que hay que continuar con esta labor maravillosa para la región ¡Gracias! 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 ¡Gracias!